Soy abandado en el hogar, que va a ser mi solero, pero bien no es importante, es que sería mi destino, una herencia de mi padre. Unos leyes en el hogar, una herencia del señor, se conoce desde niño. Unos leyes en el hogar, una herencia del señor, se conoce desde niño. Ya estoy aquí, jemperita, vengo a ver que me recuerdas. Un beso que una florecita. Dime yo que me quieres, cojitos de tapurín, este sol, recorregues bien. Ay, 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 ay En esta esquina de su pelo Dime que si se aparente por su lado Puedo de morirlo Arroja la la ¡De fondo! ¡De fondo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Woo! ¡De esta esquina de su pelo! ¡Ámonos! ¡A los muchos días se acabó! ¡Que nos cocine pa' la derecha! ¡Porque de... ¡Venga nada, bueno! ¡A los muchos días se acabó! ¡Venga nada, bueno! ¡Porque de... ¡Venga nada, bueno! ¡Gracias!